Saludos compañeros, desde Rancho, mi capricho compañeros de la segunda edición Compares de los temitas, se llama Alphum JGL, compañero de Mar que le dice Se le miraba con el R15 en fotos y por un lado El de lentes en los ojos, se te le extraña porque de esos siempre se han visto muy pocos Esma mirada que los demás retratos que le conozco Y una chamarra, girando la grisajito, en puente grande, pico no trigo delito Hubo una arena, desde la que le tocó que caiera el amigo Y en un carrito de la ropa se le celó el chaparrito Y hubo una peola, pa' bailar aperitado Y hubo una pistola, y le salía por un lado Era seguro que la banda ya sabe que iba pa' largo Porque la tata sacaba hasta que esto era sentado Y ahí en la sierra, donde se hizo la entrevista Viendo una cerda, le cayeron los artistas A suerte se da la camisa que el viejo puso de moda Enamorado y no fue de ser que esto que hizo varias bodas Muy pensativo Antes dicen el boludo Mirar en alto Siempre se le vio seguro No era cualquiera Le quedó muy claro que los militares se deben frente Ya no sé por qué lo comparan con mi la de Y llego a un encargo Directo de Colorado Mis chavalones Que la mata siga dando Echen la zona y hasta en varias sedes de vista en la tele Hay pa' que sepan esto fue el álbum de esta tele Hay unión Y así suena la segunda Edición, mi viejo Hay unión